Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi Son días de un templo mía, chorona, cuando al pasar yo te vi Ahí de mí, chorona, 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 en Campolí Ahí de mí, chorona, 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 en Campolí Días de un templo mía, chorona, chorona, yo cuando al pasar yo te vi Ahí de mí, chorona, 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 en Campolí Salías de un templo mía, chorona, cuando al pasar yo te vi Son días de un templo mía, chorona, cuando al pasar yo te vi Días de un templo mía, chorona, cuando al pasar yo te vi Son días de un templo mía, chorona, cuando al pasar yo te vi Gracias.